Una vez más la comunidad de Detroit y sus alrededores pudo disfrutar de la Expo Quinceañera 2023, un evento que se realizó en Lincoln Park. Estamos muy emocionados, este es nuestro sexto año celebrando la Expo Quinceañera y hemos tenido muchos resultados gracias a nuestros proveedores, a todos nuestros compañeros de eventos que hacen posible estos eventos. En la Expo muchos emprendedores hispanos ofrecieron sus productos y hubo una pasarela que mostró hermosos diseños de vestidos de quinceañera. Es nuestra sexta pasarela, gracias a Dios en el 2012 decidí emprender algo nuevo aquí en la ciudad de Detroit y los alrededores para poder traerles las mejores marcas vestidos de quinceañera. Entonces desde allí iniciamos Pepe y yo, Pepe Gómez, fue idea de los dos hacer este evento. Se unió con nosotros gracias a Dios, maestra de ceremonias, Karina que nos ha apoyado mucho, estoy súper, súper, súper agradecida por el apoyo que nos ha dado en estos eventos que estamos haciendo. Además, la Expo Quinceañera 2023 sirvió para que emprendedores como Fernando Molina de Ebenci Foto y Cinema pudieran mostrar sus productos y servicios. Estamos haciendo también lo que es videograbación con dron y con dos cámaras para hacer tu video muy interesante. Estamos muy contentos de hacer participios un año más aquí y cada año estamos invitando a que cada persona que está organizando un evento venga y se sume a esta parte de venir a visitar a los proveedores, venir a contratar y venir a pasar un buen rato en familia porque también se hace lo que es una pasarela de quinceañeras, donde vas a poder ver vestidos, los que están sonando, los más sorprendentes y eso es muy bueno para que estés como al pendiente y estés en la última moda de tus vestidos. Más que nada estamos agradecidos, te invito y te invito también a que vayas a revisar los trabajos que estamos haciendo. Les recordamos que acabo de abrir una oficina donde está 15 primaveras en el segundo piso para que nos vayas a visitar. El día de hoy estamos trayendo lo que es un paquete que te va a incluir foto, video, grabación con dron, también te vamos a incluir el 360 y te vamos a regalar lo que es la renta de letras grandes para que lo tengas en tu fiesta, las letras luminosas. Todo eso está incluido en un mismo paquete y el día de hoy se está vendiendo bastante bien. Así que si también quieres tener este paquete, mándanos un mensaje, búscame como Fer Molina Fotografer, Fer Molina Videografer y así te aparezco en redes sociales. Nos puedes contactar directamente al 734-929-7293 y ahí te puedo atender directamente yo.